Hola Hola, bien milagre Ya ves, casi ando como no tengo sensual que hacer Apas que ibas a hacer mas arco de todos Si sos mala No no hay problema, yo te ayudo Que vas a hacer en la tarde? No se todavía Porque este es el arco plan No se si porque saliéramos a ver Muchachos No ves que Ya le estas echando el ojo a alguien A aquel día vi a A chichibas No esta mas de muchacho Te gusta vas a decir Si pero no como para Para algo serio Ya te entendí O pobre de tus huejitos A depósito del tiempo pues Como los hombres así son que juegan con uno Pues hay que jugar uno con ellos también ¿Crees que te va a acercar? Como que no Pero Nunca le he hablado Tengo que llegarle a hablar sin nervios No tener valor No tener valor No tener valor Si tengo valor No tener valor Ay no me estas retando Mija por que Te pongo un reto entonces De que crees que no me va a hacer caso? Que lo conquistes Que lo conquistes Quiero ver a ver si es cierto Que tener valor De dejarlo solo ilusionado Pero yo no No por eso Quiero ver si tiene valor De dejarlo solo ilusionado Eso no lo quiero decir Pero tener que hacer lo que de verdad caiga Que realmente se enamore de vos Eso es lo que quiero decir Si Trato de hecho entonces Nos vemos en la tarde Salud 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 Estamos en el Creo que ya no puedo A ver Si no Baca eres Y todo eso Cuanto tiempo de no tener novia Mira Haciendo el calculo Yo tengo unos 2 años 2 años 2 años Perro Es que man Mira pues La cuestion esta man Que va Para que nos vamos a dar paja Hoy en dia A los bichos los le cuesta Los bichos bonitos Pues ya Vamos a tirar al perro Que va a ver que man Entonces Como va a tener una esperanza De tener novia Una de El problema es que Yo puedo buscar hasta abajo Las piedras Pero que no encuentre Sabe No a ver No Este Busque una bicha Ya No te digo Mira la vez pasada Me dijo Me dijo un primo Venite para acá Me dijo Para Sollapango Entonces Me fui loco Pero no quise entrar Me dijo Me vine Entonces Yo por eso loco Y aquí Las bichas Las bichas aquí solo Hay bichos guapos Se fijan Y yo Mira desde la misma La gana para atrás No tampoco Tampoco porque Ni que te estuviera diciendo Me gustan los bichos Porque no me gustan Lo van a quitar Es que es algo raro Ya te va a ver algo raro Ya lo va a entender No me man Lo que pasa es que es bien raro La neta que a uno no le sale nada Quien quiera Me tiran Y las moscas Me llegan La neta La neta Esta perra Esta perra Tiene que buscarse a alguien Algún día Salud chucho Salud chucho Salud chucho Salud chucho Imagina La rocío Es la que no le habla a nadie aquí Por eso Pero Es una de las más bonitas De acá Pero no me conformo Que decís salud No Pues porque no le va a hablar Y así como con ganas de comer ¿Cómo vas a creer? Con ganas de comer Te iba así Vean Ajá Mira pues No desaproveche ¿Cómo vas a creer Que alguien así de bonita Va a andar conmigo? Usted por lento Está solo Vaya a hablarle Vaya a hablarle ahorita No hombre Es que no me va a hacer caso Más lo que voy a hacer No pues Si le pasó Mira pues Raro que le guste No hombre No raro Hasta el nombre Le pasó diciendo Y así ve A ver te como Andame Andá chichi Es que no hombre Es que imagínate Llegar yo tan feo La voy a asustar a la hombre Apúreme Miren las oportunidades Y ahorita ya está esperándola De ir para allá Va Si me va medio Toma Toma Deseame suerte La vetición La vetición La vetición La vetición La vetición Es que vas a creer Y dijo que no tiene novio Vas a creer Así era Robert Si es que fue pedrada Al pecho A ver qué le dice A ver cómo le dice A ver Hola ¿Es un polo o qué? No, no Aquí Este Para donde va a ser polita Porque no va a ser compañía Sí, claro De verdad Este Vi cuando te me quedaste mirando ¿Que no vienes a hablar? No, o sea Hay que perder la pena Más de una vez en la vida ¿No? Ajá Y este Mira No quiero ser muy directo Pero no quisiera Pero O sea Tranquilo a ti Estás muy nervioso Y hasta al lado Estás tranquilo Ok No te voy a comer Ok, mira ¿Qué te parece si salimos a comer un día de estos? No sé Cuando tengas chance Y si gustas, claro No quiero ser atrevido Ahora es una tarde Ahora es una tarde Si quieres ¿Una tarde? ¿Hm? Pues ¿La qué? No estás mal De verdad No estás hablando en serio Sí No estoy Buenas tardes Pero en el otro lado Y las tareas entonces las vamos a ir a dejar a la universidad Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Si Entonces si me vas a ver la oportunidad Si Claro Si me quieres conocer Si querás Por mi encantada la vida Pero como te digo Pero ya esos nervios dejarlos a un ladito Lo que pasa es que mira como eres de guapa Eres un bombón Un mango Pero no me vas a dejar plantada ¿Verdad? No El que haría esa pregunta soy yo Porque en ese caso tú me dejarías plantado Porque No en ningún momento ¿Estás segura? Si Bueno entonces Esperen no me la van a matar ¿Ah? ¿Está bien? ¿Hoy en la tarde? Si Esperen ¿Eh? Hola amigas Hola ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Super bien Este día El Indicado Para mí Oh ¿Cayó aquel? ¿Cayó aquel? Yo te creo No te creo Ay no Si ya sabes que mi labia Es única Sí Una o dos Hacemos para bebernos ahora en la tarde Pero Me encanta Elía a ver eso El pobre Quizás piense que a mí me gusta y así que Lo hago solo po Por jugar Por jugar ¿Verdad? Se la creyó Todo se la creyó Sí Si se la creyó Y más Lo que va a pasar ahora creo que es para conquistarlo más Para que caiga redondito Sí ¡Sos malas! ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué han planeado? Pues no sé la verdad no sé a dónde vamos a ir pero seamos todos a verlos ¿Pero van a ir solos? Pero Sí Solo No te puedo llevar a grabar pero Te voy a contar después cómo va a ser todo Pero Yo sé que te va a alegrar porque Va Ay No Solo espero que en realidad después no te vayas a Dejar tocar vos No hombre vos Sí Me lo voy a llevar así A pausa Espacio Ajá Sí para eso te va Bueno Después me voy a bailar Imaginen que anda bien ilusionado Ay cállate imagina En las nubes anda ahorita pero Ahora tú te la vamos a bajar de ahí Me voy a ir a arreglar Papá salud Cuídate Hola Hola No pensé que ibas a venir la verdad fíjate Cómo que no cómo me iba a perder estar un momento a tu lado De verdad Es que Te puedo dar un abrazo Claro Y no conoces un lugar No estamos más solos Bien claro lo conozco ¿Quieres ir? Sí pues Creo que me iba a venir Y cuando tengamos privacidad Toda la privacidad del mundo Te parece perfecto No hay problema por ti No para nada Bueno entonces ni para ni Ya estoy súper helado Mira aquí Estamos solitos por el mundo ¿Qué pasa? No está súper bien Esto es lo que yo quería Por el mundo Sí ¿Qué querías? Sí Sí Te gustó Sí, claro Pero Qué pasó? No, espera, a ver, a ver, mira, yo te quiero decir algo la verdad, mira, yo sé que llevamos muy poco tiempo conociéndonos, pero la verdad es que me gustas, me gustas mucho y creo que me he enamorado de ti, o sea, he empezado a sentir cosas por ti y te quisiera pedir una oportunidad, no sé si quisiera ser mi novia, disculpa, ¿qué pasa? Este era solo un juego, niño, ¿cómo me fijan como vos? ¿qué te vistes? ¿qué tienes? Esa es tu cara, era por un jueguito, ¿por un juego? ¿cómo así? Ah, pues que una amiga me puso una prueba ahí, la hice redondito, yo jamás me voy a fijar en vos, ¿qué te pasa? Me puedes dar una oportunidad, jamás, cuídate, ahora algún día te salga algo.